Loco, loquito, me decían por lo que yo me atrevo Por tomar el camino peligroso donde no hay consuelo Muchos están hablando pero nunca los vi cargando un fierro Yo no juzgo solo sé que el último llegará primero Arrepentido le pedí a Dios que me cuidara siempre Yo sé que me he equivocado pero él sabe que soy buena gente Yo lo sabía, Diosito me cuida el día Voy pa' arriba, mi huachito confía Ahora soy un guía, saca puti y sonría Si hay penita dígala pa' que no se la marque el día La posta que no dormía, loco todos los días Metío en pantalla enviando el día, no tenía más vía La vida es recíproca pero aquí no se compartía Visto caro, caro, por mi ser mano, mano Saco y disparo, paro Digo la posta aunque eso suene malo, malo Yo la camino, lladero, solitario, otario Salí de abajo, al cabrón chico no me lo mire pa' abajo Yo vi al matón cayendo, se apeazo Escuché al vagabundo llorando en mis brazos También vi al choro muerto de un balazo Sé que la vida me avisa, se queda señal y se analiza Tengo una misión, loco tengo prisa Mucha gente te estanca, salieron hechizas A comeremos el festín, si Dios lo amerita Estos están hablando pero solo imitan Cuida lo que hablan, lo hacemos cortita Si nunca me fui yo le di agüita Mira tu círculo y ve que en chucha está pa' ti Ya es tiempo de subir, subir, solo subir Voy a aplatar la bandera, mi momento está aquí Estoy seguro de quién soy, pero cuido por aquí En mayo salgo al tango, al guante, le doy fin Quiero surgir pa' callar a quien no creía en mí No contaba con mi astucia en agua que chapulinta Sapeando hace rato y no venía por ahí Loco loquito me decían por lo que yo me atrevo Por tomar el camino peligroso donde no hay consuelo Muchos están hablando pero nunca los vi cargando un fierro Yo no juzgo, solo sé que el último llegará primero Arrepentido le pedí a Dios que me cuidara siempre Yo sé que me he equivocado pero él sabe que soy buena gente El mundo te espera mi guasito Nunca te dejé A pesar de todo lo malo Uno tiene que continuar Los banditos Aquí está en mi puerto Ya ustedes saben Muchos están si les das Pues y si les das Me había